En 1994, en el Cairo, Egipto sucedió una reunión que generó mucho misterio. Asistieron representantes de 179 países de todo el mundo mundial. Señoras y señoras muy entaconadas y muy encorbatados. Y se reunieron para hablar de temas que la gente consideraba de la vida privada o poco serios, como el sexo, la anticoncepción, el embarazo adolescente, el aborto y otros 17 temas que también tenían que ver con el medio ambiente y el desarrollo. Muchos se asustaron. Y prendieron veladoras y le rezaron a los santos. Es que lo que decían es que era una reunión de abortistas. De brujas. Tanta fue la cosa que hasta el presidente de la época, Ernesto Samper, salió a decir que él no apoyaba la conferencia y que no al aborto. Pero ninguno de esos comentarios resultó ser cierto. La realidad es que los países se cansaron de ignorar un problema muy denso, la natalidad. Las mujeres en esa época tenían hijos por un montón, muchas veces sin desearlos, sin que nadie se preocupara realmente por eso. Y si de repente algún político se preocupaba, lo único que tenía en cuenta era el número de personas. Pero no su salud, ni sus derechos, ni sus necesidades. Así que lo que hizo esta reunión fue sentar un precedente. Pues los países se comprometieron a garantizar mejores condiciones de vida, en especial garantizando los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas. Vean, todas las mujeres tenemos el derecho de tener todos los hijos que se nos dé la gana. Sin importar si somos pobres, ricas, blancas, negras, rojas o indígenas. Pero lo importante es no morir ni enfermarnos en el intento. Como les contaba, esa reunión fue hace 25 años, así que veamos cómo eran las cosas antes y cómo están ahora en tres temas. En Colombia y en el mundo se confunde la educación sexual con una oda a la promiscuidad. La iglesia sobre todo se ha puesto una y otra vez para que no se enseñen esas cosas malas en el colegio. Mucha gente cuenta que en los 90 la clase de educación sexual sucedía dentro de la misma clase de religión y la daba la profesora de religión. Lo peor es que a mí 10 años más tarde me tocó lo mismo. Entonces lo que la profesora le enseñaba a una es que si uno estaba teniendo sexo con Pepito, no solamente estabas teniendo sexo con Pepito, sino con las 5 personas con las que Pepito había tenido sexo. Pero no solo estabas teniendo sexo con Pepito y las 5 personas con las que Pepito había tenido sexo, sino a su vez con las otras 5 personas con las que las 5 personas habían tenido sexo. Y a su vez con las otras 5 personas de las otras 5 personas, en fin, cuando una sacaba cuentas prácticamente terminaba teniendo sexo con toda la ciudad. Y pues en pueblo chiquito como Cúcuta, pues esto era, imagínense, toda la ciudad cabía en ese mapa. De pronto esa era la fantasía sexual de la profesora, una nunca sabe. Pero ese discurso lo que sembraba era una paranoia tenaz que no ayudaba a nadie. Querida profesora de religión, si estás viendo este video, ni el sexo ni la educación sexual son malas, al revés. Lo malo es no saber qué es y qué no es, o por dónde es. Pero estuvimos investigando y miren qué. En Colombia la constitución de 1991 presentó una educación sexual más abierta y sin ataduras religiosas. El Ministerio de Educación dijo que era obligatoria la educación sexual en las instituciones educativas mediante la resolución 3.353 de 1993. Rima. Y luego la Ley General de Educación de 1994 dijo que era obligatorio dar clases de educación sexual. Pero como todo en esta vida, el dicho lecho y mucho trecho. La educación por muchos años ha sido un monopolio de la biología y de la religión. Pese a los esfuerzos de la ONU por tratar de educarnos en sexualidad, por muchos años reinó la explicación biológica. Que básicamente era igual que hablar de reproducción como en los perros o como en cualquier mamífero. Y la explicación religiosa era peor, pues se basaba en una historia bonita, pero difícil de creer. La de la Virgen María José, la palomita buena onda y el niño creado de la nada y puesto de la nada en el vientre de María y vestido de rosado. Ustedes conocen la historia. Ahora pasa igual, pero existe... ¡Sangugo! Donde la gente pregunta y encuentra respuesta sin regaño. Aunque pilas porque a veces se equivoca y obviamente no hay que creer en todo lo que dice. El embarazo adolescente es un problema a nivel mundial desde el principio de los tiempos hasta hoy. Porque las niñas se embarazan, aumenta la población, luego aumenta la pobreza. Pero lo más grave es que quedan con problemas de salud porque su cuerpo no está preparado para un embarazo. Y luego no tienen los recursos para pagar por un buen servicio y se mueren en el parque. Todo esto suena muy trágico, pero así es como pasa. Durante muchos años las niñas tenían que escoger o el embarazo o el colegio. Obviamente no había opción, les tocaba el embarazo. Y hoy las cifras siguen siendo altas. A partir de 1994, al fin, las niñas pudieron seguir estudiando si quedaban embarazadas. Pues la justicia reconoció que era discriminación tratarlas diferente. El problema es que en la práctica esa discriminación sigue pasando. Las mamás de mis amigas decían que era malo, muy malo, juntarse con chicas embarazadas porque eso se prendía. Es que la gente sigue pensando en la teoría de la manzana podría. Que una niña daña a la otra como si el embarazo fuera contagioso. Lo que en realidad hace falta es acceso a métodos anticonceptivos. Condones a buen precio es fácil de comprar. Información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y además de esa motivación, tener referentes de otras mujeres triunfantes. Porque esa es una manera de motivarnos para seguir estudiando y alcanzar nuestros sueños. Hay mujeres en el mundo que se mueren en el día del parto. Y son muchas. Vean que son 830 mujeres las que se mueren cada día por complicaciones en el embarazo o el parto. En 1990, dos mujeres se morían por esta causa cada semana. Para el 2015 la cosa había mejorado, pero no mucho. Se registraron 75 muertes al año, es decir, una o dos por semana. ¿Pero por qué en pleno siglo XXI las mujeres se siguen muriendo embarazadas? Por hemorragias graves, en su mayoría después del parto. Sangre ni sangre ni nadie lo puede parar. Por infecciones que generalmente se descubren después del parto y eso agrava todo. Por presión alta que no fue tratada durante el parto y luego se complica. O por abortos inseguros. Lo curioso es que yo no conozco a nadie que se haya muerto así. No tengo ni amigas ni familiares a las que les haya pasado, tampoco he leído en las noticias sobre eso. No salen en el noticiero, ni en Twitter, ni en ningún lado. Así que estas mujeres engrosan todos los años las estadísticas, pero nadie sabe nada de ellas. Todas estas muertes se podrían evitar mejorando las condiciones en salud y acabando con las leyes en contra del aborto. El panorama entonces está así. Los tiempos han mejorado. Mientras mi abuela y las amigas de mi abuela creían que esto iba a ser imposible, hoy es diferente. Hablamos con muchos adolescentes y amigas y todas coinciden en que la información se encuentra fácil en internet. Todo lo que quieren saber está en internet. Pero miren que cuando les preguntamos si entonces se sentían cómodas de ir a comprar un condón en la farmacia, varios nos dijeron que no. Ese es uno de los retos de estos tiempos. Que tenemos el derecho, lo tenemos supuestamente todo ahí en bandeja de plata, pero a algunas le sigue dando pena. Además, piensen en las chicas que viven en zonas que no tienen acceso a internet. Ellas sí que la tienen difícil. El punto a favor es que ya sabemos que sexo, amor y maternidad no son lo mismo. Han disminuido las cifras de mortalidad materna. Cada vez se mueren menos mujeres por abortos inseguros, pues este es un derecho en Colombia y en muchas partes del mundo. Es que así como existen los 10 mandamientos, también deberían existir los 10 mandamientos del sexo. O el Kama Sutra de los derechos o algo así. Deberíamos inventarnos uno, imprimirlo. El punto es que nos aprendamos nuestros derechos de memoria. Y a disfrutar. Queremos recordarles que todos estos avances de los que les hablamos se han hecho posible en gran medida gracias al trabajo del Fondo de Población de Naciones Unidas, que está cumpliendo 50 años de trabajo en el mundo y 45 de labores en Colombia. Y aquí sí que queremos felicitar a Ufa, porque las Igualadas y el Fondo de Población, cuando nos conocimos tuvimos como un amor a primera vista. Nos conocimos, nos amamos mutuamente y desde ese entonces hemos trabajado juntos varias veces. Así que muchas felicidades por su cumpleaños. Si les gustó este video no olviden empezar a seguirnos en nuestro canal en YouTube, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en todas partes como arrobalasigualadas. Chao.